Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes y ahora en el segmento de la ley como es vamos a hablar de algo muy interesante es que la pandemia aceleró en nuestro país y a nivel global diferentes situaciones laborales en las cuales para muchos fue nuevo y para otros pues ya existía este modo de laborar entonces no había tanto cambio pero en aspectos legales sí hubo muchos cambios más en países donde no existía este tipo de legislación o de protección de manera general o interna de manera empresarial y es que vamos a hablar de las cláusulas de confidencialidad que existen en el entorno virtual de la ciudad empresarial mi estimada Geisel Bojorge abogada notaria experta en temas que tienen que ver con leyes y más en el contexto empresarial pues va a abordar este tema como siempre un gusto empezar a estar por acá muchísimas gracias Giovanni siempre un gusto estar por acá después de las merecidas vacaciones ¿Descansaste? Un poco Le dijiste a tu esposa que bajara el sonido de la música que escucha Sí Yo también lo he Y te ves a leer interno, me imagino, siempre Sí, siempre Oye, me dice este tema Yo te decía antes de entrar al aire ahorita que es muy interesante porque muchos creemos que cuando hablamos de cláusulas de confidencialidad nos quedamos en el entorno físico empresarial perdón, en el entorno físico de la empresa en la cual la persona labora y en el contexto de temas que tienen que ser abordados internamente reglas, plan de trabajo, plan de bonos en fin, todo lo que es la parte administrativa todo lo que compete a la parte de darle esa protección a la empresa pero la pandemia hizo de que muchas empresas bueno, no podemos trabajar presencial va a ir de manera virtual pero yo no te puedo proveer una computadora si usted tiene su laptop, si usted tiene su computadora pues voy a pedirle que entre tal lado descargue la plataforma, que es la plataforma de tu empresa para que ahí nos comuniquemos esto ya es otro tipo de abordaje háblanos de esto, por favor cómo es esta parte de confidencialidad que ya se sale de una seguridad y de infraestructura algo que ya no puedes controlar lo externo lo externo, sí, totalmente también creemos que el tema de la confidencialidad también solo se refiere a las patentes por ejemplo o a la información que está más relacionada pues también con los secretos de la empresa con los secretos comerciales pero también se refiere en términos generales no solo a la empresa en sí sino también a toda la información de los clientes que tiene la empresa y no solo eso, también se refiere al manejo que se da de la información en este caso pues cuando estamos en el tema desde el home office estamos desde nuestras casas pues evidentemente estamos utilizando nuestros dispositivos personales computadoras, celulares incluso memorias, discos duros y pues pasa a ser ya hacerse un uso externo totalmente porque sale toda la infraestructura que tiene que proveerte el empleador en estos casos pues en términos generales a nivel mundial incluyendo Nicaragua Nicaragua pues nosotros nos pasamos en la ley de protección de datos y también en la ley de protección de autor y de patentes también toda la propiedad intelectual tenemos ya y la información si tenemos ya también las pautas que va a contener de cláusulas que debe tener un contrato de confidencialidad en el aspecto laboral y pues tiene que ser de manera muy detallada de hecho tiene que establecerse detalladamente cuál es la información que es confidencial no es una información que uno supone ah bueno yo como empleado supongo que esto es confidencial o el empleador hace su posición y dice bueno esto obviamente se entiende que es confidencial sino que tiene que si no está puesto no existe tiene que especificarse muy detalladamente verdad que es lo que se considera confidencial además se debe especificar las excepciones a la confidencialidad que pues en este caso sería que personas están autorizadas a tener acceso a esta información y con qué personas que ya firmaron porque dentro de la misma empresa no puedes compartir información con todos los empleados es cierto que todos estamos trabajando para este empleador para esta empresa pero no todos tenemos acceso a la misma información correcto entonces también en ese aspecto también el contrato de confidencialidad debe establecer también con qué personas con qué áreas se pueden tener este tipo de manejo de información por otro lado también el deber de establecer dentro de esas mismas cláusulas se establece obviamente la sanción verdad porque obviamente cuando hay una violación a estas cláusulas de confidencialidad pues nos encontramos frente a procesos a litigios verdad demandas y por supuesto una compensación de daños y perjuicios la empresa perfectamente puede demandar a uno de sus trabajadores por un tema de violación de confidencialidad verdad porque además encima se te vienen otros litigios se te vienen otras complicaciones porque acuerdémonos que como mencionábamos hace unos días verdad una de las entrevistas anteriores cuando hablamos de la protección de datos y del tema de confidencialidad de la empresa no solo estamos hablando de la información y de los datos de la propia empresa sino que también hablamos de los clientes tenemos bases de clientes la base de datos de clientes verdad tenemos acceso a números de teléfonos de direcciones a correos electrónicos y pues una filtración de este tipo puede ser dañina pues por ejemplo en Estados Unidos Target Corporation en el 2013 tuvo un problema de lo mismo un empleado filtró información y hubo como 40 millones de clientes que estuvieron afectados en ese momento entonces lo mismo pasa acá también en Nicaragua no solo pasa en países grandes también pasa en países pequeños verdad tenemos la normativa para poder penalizar este tipo de acciones claro que sí aquí no lo estamos viendo desde el lado de la empresa aquí no lo estamos viendo desde el colaborador que está fallando a una cláusula de confidencialidad obviamente hay sanciones administrativas obviamente la marca de la finalización del contrato la finalización del contrato pero dentro de esto también hay implicaciones legales que te llevan a poder penalizar este tipo de actos y proteger obviamente la empresa sí porque de hecho pues para eso está la ley de protección de datos para proteger la información de la empresa y para poder que la empresa pueda tener alguna manera de sancionar a esta persona no solo con la finalización del contrato sino que también pidiendo el pago de daños y perjuicios y esto a través de una demanda pues la empresa te demanda por violación de la confidencialidad porque recordemos que la parte confidencial o se firma dentro del mismo contrato del trabajo o se firma con anticipación en cualquiera de los dos momentos la mayoría es antes la mayoría antes de empezar obviamente porque pues una vez que ya estás dentro de la organización dentro de la empresa pues ya tienes acceso a todo tienes acceso a cuentas tienes acceso a una gran cantidad de información y que entonces muchas veces nos tomamos a la ligera todo esto ¿verdad? tanto trabajadores como muchas veces empleadores también no hacemos mucho énfasis en el cumplimiento de todas estas normativas e incluso pues también dentro de estas cláusulas de confidencialidad pues también se establece la duración tiene una terminación ¿verdad? una vez que termina el contrato hasta ahí llega la confidencialidad muchas veces incluso termina la relación laboral termina el contrato y sigue todavía por lo menos un año continúa a veces hasta un año o incluso más y devuelve todo por favor y regresa todo ahí muchas gracias muy amable no puedes decir mucho y es interesante por eso te decía yo pensaba de que pudiésemos tener un vacío legal en nuestro mucha gente puede creer Nicaragua tiene un soporte una estructura para poder darle una protección pero sí existe esta estructura o sea en otras palabras muchas personas si usted no está preparado para esto de forma como empresa pues mejor que se asesore con expertos como ustedes que pueden darles ayuda porque a veces el error no puede ser del colaborador posiblemente el error puede ser también de la empresa porque no puso en el como le damos de manera explícita que es confidencial y que no es confidencial y obviamente la empresa puede creer que se supuso pensó se imaginó es que va a creer que es confidencial pero no está expuesto pero no está expuesto eso te libera entonces hay muchas empresas también que pueden meter ese vacío sí correcto muchas empresas tienen este vacío verdad muchas veces también contratan sin firmar ninguna cláusula de confidencialidad también y de igual manera pues también muchas veces las mismas empresas no preparan también a sus equipos y a sus colaboradores para poder hacer un uso correcto de toda esta parte de todas estas normativas y de sus protocolos pues o están carentes de protocolos en este caso también muchas veces pasa eso mismo creo que estás mencionando al no haber un protocolo de seguridad de este tipo entonces obviamente las cláusulas pues no quedan bien establecidas muchas veces se firma el contrato pero no se firman las cláusulas o muchas veces pues está todo el protocolo pero tal vez no están activadas todas las alertas de seguridad porque incluso las mismas cláusulas de confidencialidad te dicen cuáles son las medidas de seguridad que debe tener la empresa para poder proteger la información entonces de otra manera que uno pueda caer en la violación de la confidencialidad esto se ha vuelto también tendencia en la parte de las redes porque ahora hasta las redes ocupar tus redes como colaborador ya son en este minuto que nos queda Giselle es importante también eso muchas empresas pueden creer que él puede ocupar las redes por eso muchas empresas no pueden tener acceso a redes sociales dentro de la parte del intranet para hacer una mención porque esto puede ser una apertura a un hackeo que la pasó en Costa Rica que la pasó en Panamá por ese error de trabajar desde casa así se filtraron para hacer estas grandes situaciones que se dieron ahorita en Costa Rica para hacer mención del más cercano sí o sea es importante también que hasta eso va explícito sí también eso tiene que ir explícito porque incluso el uso es que precisamente ese es el problema cuando utilizamos nuestros equipos personales y utilizamos nuestras redes personales los correos electrónicos personales muchas veces como decía la mayoría de muchas empresas tienen sus correos electrónicos solo el correo electrónico de la empresa puede revisar en esa computadora no puedes tener acceso a nada más en internet no puedes tener acceso ni a youtube ni a facebook ni tampoco a tu correo personal de gmail o de hotel a nada absolutamente nada precisamente por eso porque muchas veces por abrir un correo que te llega por abrir incluso esos mensajes masivos que llegan por messenger de facebook por ejemplo de que mira aparece hay una foto dale click dale click si ya es una puerta que está totalmente abierta y además de eso comienzan a enviar la información en el mismo link valencioso al resto de las personas que tenés en tus redes sociales también entonces mi estimada es el como te pueden contactar bueno siempre estamos en facebook aparecemos como jorge y asociados verdad pueden escribirnos a whatsapp al 85 69 48 33 por ahí siempre estamos abordando las consultas y bueno cualquier asesoría pues estamos a la orden para poder atenderles con muchísimo gusto nos vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni